¿Así que quieres que hablemos hoy sobre criticar? Bah, pues me parece un tema excelente y de hecho también uno muy valiente porque ya sea que tú estés aquí porque estás harto o harta de que te critiquen los demás o a lo mejor estás aquí porque tú mismo eres un criticador profesional y ya quieres quitarte ese vicio, te felicito porque estamos a punto de hablar de un tema sumamente interesante e incómodo, pero que si lo comprendemos y lo hablamos abiertamente, si logramos verlo realmente de fondo y entendemos por qué es tan de pronto adictivo criticar, por qué se disfruta, nos vamos a hablar un montón de fracasos, de tristezas y de corajes en nuestra vida. Así que gracias por estar aquí, comencemos. Hoy hablaremos sobre las críticas destructivas, así que si hay personas castrocitas en tu vida que constantemente te están criticando, hoy vas a entender por qué lo hacen y si acaso tú criticas también, vas a entender muy bien, mejor que nunca, por qué lo haces. A ver, te voy a hacer unas preguntas. ¿Alguna vez has criticado a alguien que no conozcas? ¿O alguna vez has criticado a algún familiar, a tus papás? ¿Alguna vez has criticado a amigos y después otro día sales con ellos como si no pasara nada? Mira, no pasa nada, yo también lo he hecho. Y lo hemos hecho porque se disfruta, porque se siente bien criticar, se siente bien. Decir como que el otro está mal y reafirmar que uno está bien, se siente bien. ¿Pero por qué? Eso es lo interesante, entender por qué lo disfrutamos cuando es un vicio que realmente, es un hábito que realmente no nos lleva a nada. Mucho gusto. Pues amigos, criticamos para distraernos del hecho de que estamos frustrados, estamos tristes, estamos molestos con la vida que llevamos. No estamos satisfechos con nuestros logros y no estamos a gusto con lo que pensamos que somos. Y digo, a lo mejor esto ya lo habías intuido tú, cuando reflexionabas sobre esas personitas que te han criticado a ti, que han inventado cosas de ti, que han hablado mal de ti. Dices, no, esa persona seguro no es feliz. Efectivamente. Pero ¿qué hay de esas veces en las que tú te has cachado criticando a los demás? La mente es sumamente tramposa y siempre va a buscar protegernos. Por eso es muchísimo más fácil señalar lo que hacen mal los otros. Y es dificilísimo luego aceptar nuestros propios errores. ¿Pero qué hay de esas veces que nosotros criticamos? ¿Por qué lo disfrutamos? ¿Qué estamos escondiendo nosotros? Pues miren, cuando criticamos a un colega en el trabajo, puede ser una de dos. La primera es que en el fondo lo envidiamos. ¡Auch! La segunda es que solo se atravesó y es otro saco de box para nuestra frustración de que ya no queremos estar en esa chamba. Cuando criticas a un familiar es muchísimo más personal porque son personas que has conocido toda tu vida. Y si los estás criticando es porque de alguna forma estás rechazando aquellos atributos, aquellas cosas que también tienes en tu propia memoria genética. Cosas, hábitos, comportamientos, actitudes que también tú tienes de forma inconsciente y que desesperadamente las quieres trascender, te las quieres quitar. Si tienes pareja y la criticas es simplemente porque no has practicado tener una comunicación efectiva con esa otra parte. Quizás te guardas un montón de cosas. No has aprendido a expresar lo que quieres y lo que no quieres. Entonces lo reprimes, te frustras y tienes que ir después a desahogarte con otra persona. Quizás con un amigo, quizás con un familiar o incluso quizás con otro prospecto romántico. Y cuando criticamos a nuestros amigos, tristemente es un acto desesperado que lo que quiere decir en el fondo es no estoy a gusto aquí, ya no quiero estar en este ambiente, pero no sé cómo salirme, no sé cómo hacerle, dónde voy a conocer a nueva gente, qué voy a hacer. Estoy harto. Ahora aquí entre nos yo te hago una pregunta. A estas alturas tú has notado que este hábito de criticar destructivamente ha generado algún tipo de cambio positivo en tu vida, te ha ayudado a tener algún ascenso en tu empleo, a ganar más dinero, a tener más proyectos, a hacer mejor networking, te ha ayudado a lo mejor con tu familia a comunicarte mejor, a tener una mejor relación con tu pareja, te ha ayudado a expresarte mejor, a poner límites, a aprender a decir que sí, a aprender a decir que no. Pues por supuesto que no. La crítica es una distracción. Por eso se siente bien, porque nos distrae de las cosas importantes que sí queremos resolver en nuestra vida y nos da un beneficio momentáneo, una recompensa instantánea, totalmente efímera y banal, que nos hace sentir que estamos bien por un instante. Critico al otro y digo, ah, está súper mal, está súper mal, y yo inconscientemente reafirmo que yo estoy súper bien y que yo estoy súper bien, pero acaba la crítica y a poco algo cambia en nuestra vida. No, eso es lo triste. Y eso es lo interesante de entender cuál es la raíz de por qué criticamos. Es un reto, es un vicio, es un hábito que vale la pena transformar. Ahora, si tú ya estás en el camino de practicar conscientemente el no criticar, a lo mejor, uy, empiezas a sentir una mierdilla y la quieres soltar y dices, no, 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 porque sé que esto no aporta absolutamente nada. Y mejor la convierte en una crítica constructiva cuando sea el momento adecuado y no sienta este coraje y aparte para que se la pueda yo decir a la persona indicada y cuando esté receptiva para así generar un cambio. Te felicito. Pero ahora va otra trampa. Si tú ya estás practicando el no criticar destructivamente, pero te sigue molestando y te sigue hirviendo la sangre cuando otras personas te malinterpretan o inventan cosas de ti o escuchaste que dijeron no sé qué cosa, que hablaron mal de ti, que te taggearon en algo, que te lanzaron una indirecta en un tuit, que bla, bla, un montón de cosas. Entonces, estás cayendo también en una trampa, la trampa de la distracción ajena. Porque, a ver, venimos hablando de cuál es la raíz de esa crítica. Efectivamente, quien critica es porque no quiere aceptar que hay cosas que quiere cambiar, pero cambiarlas cuesta trabajo y criticar no cuesta trabajo. Entonces, prefiero recompensarme y sentirme un poquito bien instantáneamente, aunque no cambie realmente en el fondo nada en mi vida, pero estoy como alimentándome con ese vicio. Entonces, las personas que hablan mal de nosotros podemos entender por qué lo hacen, pero en el momento en que nosotros empezamos a prestarle atención a esas críticas destructivas, lo que hacemos es que inconscientemente nos estamos condicionando a complacer y atender esa crítica. ¿A qué me refiero con esto? Si te importa, es porque de alguna forma quieres moldearte y quisieras que no te criticaran, quisieras caerle bien a esa persona, quisieras que no te malinterpretara, quisieras que te entendiera, quisieras que realmente viera la verdadera versión de ti, que no es mala onda, que no le quiera hacer daño, o que solamente cometió un error, pero ahí viene la otra persona y te juzga, y te señala, y aparte lo difunde, y lo quiere hacer más grande, y tú es como, no puede ser. Pero fíjate, la distracción ajena te está distrayendo de que tú sigas con tus cosas, de que tú sigas avanzando y prosperando con tus cosas. En el fondo, la personita distraída que critica, lo que quiere es que los otros no avancen, porque si avanzan, más coraje le da, porque aparte de esa crítica, entonces no es efectiva. ¿Cómo es posible que la persona que yo estoy criticando siga avanzando? Y yo no estoy avanzando. Así que, ¿a poco no parece súper absurdo molestarse ya uno por una crítica destructiva? Cuando la recibe. Si entiende de dónde viene y qué es lo que trata de esconder. ¿A poco no es absurdo? ¿A poco no es una pérdida de tiempo marcarle a alguien de confianza y decir, ¿qué crees que dijo esta persona de mí? Toma de referencia a las personas que admiras. Todas las personas que admiras tienen haters. Es un hecho. Y esos haters están detrás de una pantalla distrayéndose de sus propias vidas. Sus comentarios no aportan. Sus comentarios no son relevantes. No están buscando que uno mejore. No están buscando que tú mejores. Que tú te sientas bien. Todo lo contrario. Quieren hacerte sentir mal para ellos sentirse bien. Entonces, no vale la pena distraerse con esta energía. Así que si tú estás practicando ya no arrojar mierdilla y mejor convertirlo en algo trascendental y que sí va a aportar para tu vida. Mira que los comentarios haz lo posible para que se resbalen aquellos que no importan. Y los que sí te intenten aportar, porque te digo que es muy distinta la intención de una crítica constructiva o ni siquiera de una crítica constructiva, de un comentario de algún colega que en serio quiere que le eches más ganas. O a lo mejor un familiar que dice, oye, ¿sabes qué? Pues la neta, la neta estoy viendo que le estás regando en esto, pero tómalo, déjalo. Yo solamente te lo comparto porque te quiero. La intención hace toda la diferencia. Recuerda esto. Recuerda esto cuando tú también quieras practicar el compartir algo que quisieras que cambiara. Porque cuando uno critica es porque quiere que algo cambie. Entonces hay que responsabilizarnos. Y si vamos a criticar que sea constructivamente y muchísimo mejor si solamente lo hacemos como en una plática y decimos, oye, ¿sabes qué? Quiero tocar un tema incómodo, pero antes que nada quiero que sepas que te quiero, que te aprecio. Y que si te estoy diciendo esto es porque te tengo la confianza y quisiera que nuestra relación mejorara. Quisiera que nuestro trabajo fuera más fluido. Quisiera que nuestro proyecto saliera adelante. Quisiera que estuviéramos más cerca tú y yo. Pero la intención marca la diferencia. Espero que esta reflexión haya sido valiosa para ti. Si lo fue así, déjame unos corazones en los comentarios y unos emojis de ojito que me gustan. Y para estar más cerca, búscame también en Instagram. Estoy como espíritu infinito. Ahí también me pongo así súper intensa y subo mis reflexiones. Me gusta mucho escribir. Y también comparto educación psicodélica. Hablo de honguitos, de cannabis, de ayahuasca. Y también de otras herramientas de autoconocimiento como mis lecturas de tarot. Te quiero mucho, gracias por estar aquí. Y posdata, vas mejor de lo que crees.